Buenos días chicos, hoy es miércoles 6 de diciembre, hoy es fiesta y son las 9 de la mañana. Tengo mucho sueño. Anoche me acosté cerca de las 2 editando y me he levantado sobre las 9 menos 20. Tengo un resfriado, entre alergia y resfriado. Espero no ponerme mala, de verdad. Pues eso, me he despertado hace un rato sobre menos 20 o así y me voy a poner... Primero me voy a... me quiero pulir las uñas, echarle el aceite y el vinagre, que ya sabéis que me lo he hecho siempre que las tengo sin pintar para cuidarlas. Y cuando lleguen mis padres que han ido a comprar churros, pues desayunaremos y luego me quiero pintar las uñas, que es que sin pintarlas tengo fatal, que no creo que tarde mucho y en cuanto acabe me pongo a editar y a estudiar. El día de hoy se plantea... normalillo. No voy a hacer gran cosa, tampoco vais a ver mucho, así que intentaré grabar aquí en la casa todo lo que pueda, porque nada, por la mañana ya os digo que voy a estar aquí toda la mañana, estudiando, editando los vídeos que tengo atrasados, haciendo prácticas y eso. Y después de comer, seguir estudiando un poco y ya por la tarde me voy a ir a casa de Geray, que quiero estar con el perro y poco más. Luego me vendré aquí ya a cenaritas a mi casa. Y mañana... bueno, mañana va a hacer lo mismo, pero por la tarde quizás sí que quedemos con unos amigos, pero no sé si grabaré mucho. Espero que sí. Y nada, que empiece el día. Y nada, que empiece el día. Tengo esto puesto porque es que hace mucho frío. Voy a ir poniendo la mesa para cuando lleguen con los churros calentitos ponernos a desayunar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y voy a recoger un poco el cuarto porque como me he pegado prácticamente toda la mañana sentada en el escritorio pues no he hecho ni la cama ni he recogido ropa que me ha dejado mi madre de planchada y tal así que nada me voy a poner a recoger y voy a seguir con prácticas y todo eso y a las 6 he quedado con Geray así que sobre las 5 y pico pues me vestiré y eso me prepararé tengo un dolor de espalda horroroso de verdad yo no sé si es de tantas horas sentada no sé si es que esa silla no es buena para tantas horas luego que entre la universidad y aquí en mi casa tanto tiempo sentada y encorvada para escribir me duele muchísimo ya he recogido y todo y me voy a comer esta trufa y esto que pone choco crujiente no sé si será una chocolatina y lo del calendario de aviento que hoy todavía no lo he abierto para coger fuerzas para ponerme a seguir trabajando que son las 4 ahora mismo tengo más o menos una hora así que me voy a ello bien ya me voy al final me he ido un poquito antes de las 6 la verdad porque llevaba toda mañana ahí metida en el cuarto estudiando y tal y haciendo práctica he ido alternando durante toda la mañana y luego después de comer que os he dicho que me iba a volver a poner a hacer cosas y tal he estado alternando estudiar, hacer práctica, un trabajo, otro trabajo leerme un libro que tengo que leer, editar, no sé qué y en realidad estoy ya reventada de estar sentada y eso, me dolía un montón la espalda y ya, ya os he comentado antes y aún así sigue doliéndome, es que no sé qué es lo que me pasa pero me duele muchísimo de verdad, o sea, voy así yo sé que siempre ando demasiado encorvada y cuando me siento siempre estoy encorvada pero... pero es que no sé, yo intento ponerme recta pero no... no duro y encima, yo qué sé, de tanto tiempo escribiendo y tal pues... no sé, pero vamos también me tengo que poner mala con la regla dentro de unos días no sé si eso tendrá que ver pero me encuentro súper mal entonces digo, voy a parar ya y me voy y le he avisado ayer ahí y viene ya por mí y nada, vamos a ir a comprar unas cosillas que tiene que comprar y vamos a su casa a ver al bichito a ver al bichito y nada a ver si por lo menos estando allí y que no estoy con la cosa de tener que hacer nada estoy de trabajo y tal se me pasa un poco holi no, eso no eso no eso no eso no toma 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 esto esto no esto esto ¿quién es? uy ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? mira un maletero de coche hola ¿quién es? ¿qué haces? con la mano ahí para que no se vea a Antone ¿qué haces todo aquí? toma amor toma toma no quiere no quiere no quiere no quiere ¡corre! bueno pues no quiere jugar a este perro y mi niño y mi niño ¿qué? y lo más bonito bueno pues ya estoy en la casa que he llegado ya hace bastante rato y he estado aquí un rato tumbada en la cama viendo un poco Instagram y ahora me voy a poner a a recoger me voy a cambiar me voy a poner pijama y voy a recoger la ropa y eso y en cuanto llegue mi madre pues cenaremos y luego voy a intentar ponerme a estudiar un poco antes de acostarme pero que estoy muerta de verdad tengo un sueño que ahora mismo estoy aquí y es que me quedaría dormida ya y encima me duele la espalda y mañana pretendo levantarme otra vez temprano así que tampoco me quiero quedar muy tarde porque si no no descanso pero bueno voy a ir despidiendo ya el vlog porque ya os digo que no voy a hacer nada más que voy a cenar voy a estudiar un poco y a editar el último vlog que me queda este ya lo editaré mañana y me acostaré así que creo que hoy he grabado bastante poco pero ya os digo que mi día ha sido estar en la cama ojalá estar en la casa y estudiar y poco más así que bueno he estado luego un rato en casa ayer ahí con el perrillo y tal pero tampoco he hecho mucho espero que ay espero que mañana sea un poco más entretenido el día y ya el viernes y el sábado seguramente grabe bastante más nos vemos mañana en el próximo vlog más no 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 no